¡Suscríbete! 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 y no sé, yo creo que a la misma vez cuando vamos caminando el volumen de la tela te da un poco más de sensualidad, creo yo. Sí, como de glamour, se ve muy glamuroso. Tenemos otro que también es glamuroso, pero casualito. Y aquí ya tenemos los colores encendidos y vibrantes para el verano. Sí, mira, aquí tenemos a María con un color ya, si vimos los demás eran blancos, negros, neutrales, pero aquí tenemos el color, obviamente muchísima gente está esperando a ponerse un vestido que llame la atención y obviamente el negro a veces pasamos desapercibidos, pero con el color ya es un poquito más distinto. Igual tenemos las flores, también sencillito y nada más de tirantitos, cruzado por atrás y perfecto. Todas se ven hermosas en esta mañana. La verdad es que siempre que vienen nos alegran porque nos traen esa moda tan espectacular. Te agradezco mucho porque siempre estás, la verdad que al mil con los diseños y para asesorarnos, sobre todo porque ahorita que ya estamos por iniciar el fin de semana, pues ya tenemos ideas para qué usar en estos días. Claro que sí. Y todas guapísimas, muy delgaditas, si acaso usted las ve un poquito más llenitas, es la televisión que nos sube bastante, pero todas son muy delgaditas, están riendo, yo creo que ya entendieron de lo que yo hablo. Pero bueno, alguna página, algún Facebook donde te pueden encontrar para crear más detalles. Sí, claro que sí, de hecho, este fue una de las recomendaciones que me dieron, entonces cualquier recomendación, comentario, crítica, constructiva, perfecta, bienvenidas, ¿verdad? María Antonia Palacios, ahí estoy para servirles. María Antonia Palacios, pueden encontrarla en las redes sociales, en Facebook, para que de esa manera le den ahí algunas ideas, y ella las va a poner aquí en práctica para estarle platicando a usted cada viernes sobre estos consejos. Te agradezco mucho una vez más, te espero, la próxima semana tenemos una cita e igual acá en estas modelos preciosas, así que a usted no le cambie porque aún hay más de Buenos Días Frontera. En tan solo minutos, pero los dejo para que den una última revisadita a los diseños hermosos que tenemos esta mañana.